Mejor Un momento promise, a que ese pintor Algo una wey No te mueves a muchachota Más de la boca, se abota Si te viste, se abota, se abota Rebota, rebota, rebota Aaaaaah Es verdad Voy a ir aca de fondo Uy Como se cago cagando a hilo Los pelos, no, wey Marfani Ah, si Ander Me hace por bien, no, porque lo vi para ¿Para tanto contigo? Eh Res No Si ese, deja No le digas nada Ay Ay, no, no se daño Ay, que fue, wey Mira eso, tranquilo Mira, mira eso, mira eso Ya está, se cubrió Ya está, ya, que rico Uy, que no le digas Toma, te vas a ver ¿Dónde vas? Oh 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 Tu traiste Shiny Oye, ¿hoy la speaker? Oh, su madre Respetoso a la avaricia Respetoso a la avaricia Ayuda Fee Oh, ese Kev la roba delicioso Por matar al Phantom No da skin Es que quiere Es que el quiere hacer su skill Quiere separar su montaje Es Benko Es Benko Madre, que haces oye Pero por que rompes a mi Si estoy saltando ahi oye No, ya fue ya, rebida nomas Oye, esta cosa se rompe Ya, pero no me relojco Cuando estoy subiendo Toma ya Uy Uy Uy, se venia de frente ¿No? Uy, eh, eh Te veo granja, te veo granja No, no tiene a mi No, 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 no No, no, no Oh, su madre No, 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 no Tienes un... 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 Uy, Rafa Tienes un... Tienes un... ¿No? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es lo que? Tienes un... ¿Tienes un... ¡Ya! 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 ¡Rafani! ¡Rafani ya! ¡Rafani ya! ¡Rafani! 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 ¿Qué? ¿Por qué se va ya? El menos enojado ese El menos enojado ese ¡Oh! Hoy lo vateo ¿Qué es eso? ¿Qué fue? ¿Cómo llegó hasta allá? ¿Qué fue? ¡Oh, fuck! ¿Ese es común? ¿Ese es común? ¡Rafani! ¿Qué onda con eso? ¿Por qué salió? ¿Por qué estaba volando? ¡Soy jokey! ¡Rafani! 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 ¡Pues! 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 ¡Palfrag! 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 Aquí vamos a bailar Rafa, Dani. Yo estuve sin yo. ¡Machista, dice! 59% de vida. No, 59% de vida. Oye, echa de arriba, echa de arriba. ¡Ale! ¡Pepa el fras, Pep! ¿Dónde lo quitaste? ¡Heroico de papel! No lo quitaste. ¡Vívelo, vívelo! Yo estoy curando, Pepa, me traje. Yo estoy curando, eh. Me mató. Mía, pero son malditos no me quieren dejar sacar el clip. ¡Uy! ¡Hombrí! Es un tramo con rojo, eh. Es un tramo con rojo, eh. ¡Salta! 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 ¡Pum! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias por saltar! ¡Cube, Rafa, Dani! ¡Cube! ¡Cube, Rafa, Dani! ¡Cube! Uy, bueno. Entra, para atrás, para atrás. ¡Adiós! ¡Oy, se va! ¡Ah, déjalo! ¡Uy! Uy, lo maté en el story Huevo, huevo, boludo Dale, Panaman Oh, pero avance, P, Taman Ah, déjalo Nooo O que fue, a mi no me toco el tank nunca Ooooo, que rico Uy Uy, gracias Ah, esperate, esperate Raffani Uy, guardate, guardate Guardate, guardate, guardate Si Que ve mis ojos Un Hunter Ooooo Ya, 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 ya Es solo, es solo Uy, que me fue Tus ojos, tus ojos no vieron que había Que había en la caja Uy, los dos tiros Los dos tiros, los dos tiros En la cabeza Me dejé Tengo que limpiar todo Toma Cuidado, cuidado, sigo el tank Tengo que limpiar todo Y el Lely está yendo de zombies, huevón Madre de Arturito, huevón Son como, hermano Yo limpio, yo limpio, infectado Es que está lejando, hermano Ay Que no, ni esa Ya va, m***o Oye, saca, 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 saca Tengo un chiquito La mare, huevón La mare, huevón ¡No! Es el estren de un D, Poh Que prefiero, un Minicio que te cuida hace 5 minutos a tu poder O que no vieron Hace el mini mini, gordito Hace el mini mini Hace el mini mini ¡NO! ¡NO! Te lo jalo, te lo jalo Ací te faltó el aire y la placenta Ve para el otro Lleva otro Mecle Me arruino mi entrada Ya, pero tiene mali-panzo No, 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 no Cambio al rock más, tío ¡Ay! ¿Cuándo pagas por ahí te sale, Scott? ¡Ay, te siguen malezando por qué no está turito! ¡Aquí no es flaca, pues, man! ¡Vende tu foto! ¡Ese junto está viendo su foto! ¡Ese junto está viendo su foto, está viendo su foto! ¡Ay! ¡Eres lo venido! ¡Pisicharrón! ¡Pisicharrón! ¡Ay, qué es eso, qué es eso! ¡Soli! ¡Papería! ¡Es del boomerón! ¡Oscar! ¡Tapé! ¡Oy! ¡Oy! ¡Appe, man! ¡Oye! ¡Ay! ¡No me hagas nada, Zambi! ¡Oy! ¡Oye, oye, oye! ¡Supresa, coleg! ¡Está bien! ¡Me hizo caso! Voy, voy, voy por el... voy a cambiar. ¡Ostras, macho! ¡Ostras! 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 ¡No, Bowling! ¡Ya, Kimmix, tu turno! ¡Apreta nomás! ¿Qué te haces, bus? ¡Oye, oye, oye, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oye, oye, no, no, no! ¡Oye, oye, no! ¡Oye, no! ¡No! ¡Tenías una idea por delante, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Es un mal auxilio! Discúlpeme. Gracias. ¡Ay! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! 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 RHAHA OK! Espero ¿Estás mojando la brocha güey? O algo asi ¡Jajajaja! ¡Es rico para que de muero! ¡Uy! ¡Pero vim! ¡Toma, borchimoso! ¡Toma, borchimoso! ¡No! ¡Toma, borchimoso! ¡Toma, borchimoso!